Música Acabo de hacer aquí la primera parada y es para ver la reserva de Simbali, que es esta de aquí atrás Y es súper súper bonita, o sea la verdad es que encima esto está pegado a la carretera, o sea es una parada Tenéis bastantes miradores por el camino, ahora voy a ir a un fuerte desde el cual también se debería ver Pero es que era imposible no parar viendo esto, la verdad es que se empieza a ver más naturaleza En general ya os dije que es un país muy verde, Georgia, y ahora que estoy yendo hacia el norte Que voy ganando altitud, va viendo más montaña, se empiezan a ver paisajes que son impresionantes Acabo de hacer ahora una parada en uno de los puntos principales de todo este camino hacia el norte, hacia la frontera con Rusia De hecho esta carretera que estoy siguiendo es la carretera militar de Georgiana Es una carretera muy importante porque conecta Georgia con Rusia, entonces a nivel logístico es súper importante De hecho todo el rato por la carretera está siempre llena de camiones que van cruzando la frontera Y al final es que vienen para luego irse para el resto de Asia y bueno, seguir el camino Ya os dije que Georgia está en un punto estratégico muy importante El lugar a donde he llegado ahora es el fuerte de Ananuri, donde estoy ahora es el municipio de Ananuri Que está aquí cerca lo que es el pueblo Y aquí está una fortaleza que es impresionante porque está junto a la reserva que os he enseñado antes Esta está aquí de cara y os voy a enseñar unas imágenes para que os hagáis una idea Como veis es impresionante, es súper súper bonita Esta fortaleza es del siglo XVII y se construyó para, bueno pues como todas las fortalezas Para defender toda esta zona pero especialmente aquí Aparte por las vistas que tiene en esta altura, que tiene buenas vistas de todo lo que es el valle También porque se encuentra en la unión de los caminos más importantes que había en aquella época en Georgia Para evitar las invasiones tanto externas como dentro del propio país Tiene una torre que es de lo primero que se construyó allá a principios de 1500 Y luego tiene tres iglesias que creo que dos de ellas se pueden visitar Pero como toda esta zona tenéis que venir siempre con la ropa adecuada En cuanto a que pues aunque vengáis en verano y tal pues no podéis venir con pantalón corto No podéis ir mostrando los hombros y bueno un poco esto, ir un poco cubierto ¡Suscríbete al canal! De camino por la carretera militar georgiana hacia el norte He parado ahora a mitad de camino en un restaurante de estos que hay pasando por la carretera Pero bueno todos tienen bastante buena puntuación así que veremos a ver Y es un restaurante que se llama Pasanauri Y vengo básicamente a comer, son las 10 de la mañana, 10 y media No es lo que más me apetece pero es que no hay como mucha cafetería por lo que he visto Hay puestos de café que lo coges y te lo llevas pero yo quiero comer algo así en condiciones Porque no he comido prácticamente nada en los últimos días Bueno este es uno de los platos más típicos de aquí de Georgia y mejor valorados Este es el Kachapuri de Adyara Y es básicamente un pan que tiene un agujero en medio con queso, un huevo Y también se tiene como un trozo de mantequilla por ahí Así que veremos a ver, tiene muy buena pinta Y no tiene pinta de decepcionar Vamos allá Esto se come, o sea te ponen cubiertos pero realmente se come con las manos Bueno vas cogiendo así trozos de pan Que está ardiendo por cierto El pan ya de por sí está bastante bueno Se nota mucho el toque de horno, sabe como a pizza Vamos a untar esto Brutal Y ahora voy a probar otro de los platos más típicos Seguramente más consumidos de la gastronomía georgiana Y son los Kinkali Los Kinkali son estos Son una especie de empanadillas Que están rellenas ya de lo que quieras Tradicionalmente de carne Pero bueno, también los puestos rellenos de patata De queso De pollo De lo que quieras Hay de todo Y se parecen mucho a unas empanadillas A los yalongbao asiáticos O incluso a los pierogi polacos Entonces vamos a ver Estos están todavía, están soltando una de humo Que tiene que estar ardiendo Pero vamos a probar Efectivamente tiene especias Se le nota ahí, veis ahí en lo verde Es como cilantro Se le nota un montón Están muy buenas La carne está como cocida No está frita pero está muy bien Ahí está cocinando la chica Ya salgo del restaurante He comido muy bien Os lo recomiendo si lo tenéis aquí de paso O sea, no vengáis a propósito Porque vais a tener un montón de sitios De opciones Pero sin ir por aquí Y buscáis un sitio para comer Es una muy buena opción Así de comida tradicional georgiana Y encima de precio súper bien Yo he comido lo que os he enseñado Esos dos platos típicos Tradicionales Para beber agua Y luego un café latte grande Y han sido 10 euros Así que está muy bien de precio Y vamos hacia el siguiente punto Que es un lugar Interesante y curioso Interesante y curioso He llegado ahora a otro de los puntos principales En este recorrido Por la carretera militar georgiana Yendo hacia el norte Y es el conocido como El monumento de la amistad Entre Georgia y Rusia Que bueno La descripción es bastante Se explica sola Pero es un monumento Es hecho de piedra En una especie de semicírculo Que tiene un mosaico En toda la parte interior Que cuenta distintas situaciones históricas De Georgia y de Rusia Y es un monumento Que se construyó en el 83 Como una manera de hermanamiento De demostración de hermanamiento Entre la Georgia soviética de entonces Y la Rusia soviética Desde luego no es un monumento Que creo que se hiciera a día de hoy Porque entre ambos países Ahora mismo Hay muchísimas tensiones políticas Y de hecho Bueno, esto se ve En muchos aspectos Como por ejemplo Que la mayoría de los georgianos Hablan ruso Por este motivo Hablan georgiano principalmente Y la mayoría Saben hablar ruso Por este pasado soviético De cuando pertenecían A la Unión Soviética Y esto es algo Que poco a poco está cambiando Por estos conflictos que hay En el 2008 Hubo una guerra Entre Georgia y Rusia Que bueno Ya os iré explicando esto más tarde Pero por todos estos motivos Pues cada vez los georgianos Tienen más odio y rechazo A los rusos Y esto lo que está provocando Es que sobre todo Jóvenes georgianos Dejen de aprender ruso Y entonces a día de hoy Es más normal que aprendan inglés Por ejemplo Entonces gente mayor Va a ser más difícil Que os podáis comunicar en inglés Saben lo básico Pero gente joven Sí que es más fácil Que poco a poco Vayan sabiendo más inglés Y menos ruso Aparte del monumento Que bueno Es bonito Lo principal para mí Lo más espectacular Es donde se encuentra O sea El enclave de todo este valle Es espectacular Está todo rodeado de montañas Encima eso está en la parte superior De toda la subida Y es increíble Las vistas son una pasada Como se describe aquí en los mosaicos Esto se construyó en 1983 Para conmemorar el bicentenario Del tratado de Gorbetsk Que se hizo en el 1783 Y venía a hacer Este hermanamiento Que os he comentado Entre Rusia y Georgia Para que Georgia Formara parte De un protectorado de Rusia Que tuviera una integridad Que tuviera esa relación fuerte Entre los dos países ¡Gracias! 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 Las millas y gravez ¡Sueces! ¡Mнет! ¡Gracias! 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 Gracias.